Bueno, seguimos en Congo Belga ¿Sabés quién va a venir a visitarnos? ¿Quién? ¿Sabés quién va a venir a visitarnos ahora que va a haber una entrevista y nos viene a visitar un chico que se llama Iñaki y que toca en una banda ¿Que sabés cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿A que no sabés? A ver Banda Los Chinos ¿Va a estar este fin de semana acá en Bahía? Sí, pero él ahora va a hablar con nosotros ¿Querés que hablemos con él? Ya, ya quiero conocerlo Hola, ¿estás ahí? ¿Qué haces Iñaki? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, acá contentos de que venga el banda Los Chinos a Bahía La verdad que muy contentos Primera vez que vamos a tocar para allá así que muy entusiasmados No sabemos qué va a pasar Va a pasar de todo De todo va a pasar Sí, Iñaki ¿Cómo vienen con Banda Los Chinos? La verdad, terrible El video que sacaron ahora hace dos, tres días atrás Increíble, buenísimo ¿Te gustó? Sí, muy bueno Ahí Peter también la rompe Pero el tema está bárbaro Y el video Le está metiendo una producción a los videos Zarpado Sí, la verdad que el video Quedó re loco Es el mismo director Que hace todos nuestros videos Tomás Terzano Y pudieron filmarlo en el Museo de Bellas Artes Acá en Buenos Aires Ahí es como una especie de esqueleto Paseando por el museo Viendo obras Los cuadros hablan Peter se vuelve viejo No, ¿dónde? Un delirio hermoso Hermoso Así que muy contentos También la canción salió hace diez días Así que ya la pudimos tocar en vivo En los fines de semana pasados Y la gente ya la canta en los conciertos Así que muy contentos Con lo que está sucediendo Me imagino Bueno Estuve leyendo un poco de ustedes Que es de los catorce años Que se conocen con Goyo ¿Se imaginaron alguna vez El éxito que están teniendo hoy en día? Viste, uno cuando arranca No piensa mucho que va a pasar Lo haces porque te gusta hacerlo Y después vas haciendo Es como pasito a pasito E incluso hoy te diría que no Cuando me hablás del éxito No sé O sea Nada, la verdad que no Jamás lo imaginé No sé qué es el éxito tampoco No, igual te lo voy a resumir El éxito es cuando Tanta gente como hoy en día Está escuchando Banda a los Chinos Y todos saben un tema O como dijiste vos recién Vas a un recital de Banda a los Chinos Y ya sabés el tema Que salió hace cinco días Lo cantan, o sea Eso es una locura Eso sí, eso sí reconozco O sea, esas son las cosas Que nos hacen darnos cuenta De guau Mirá, bueno Evidentemente nuestra música Está llegando Y es eso Lanzar una canción Y al día siguiente tocarla Y que la gente ya la sepa Es una locura Y poder ir a Bahía Blanca Que nunca fuimos Poder ir a lugares nuevos Eso también Son las cosas lindas Escuchame, Iñaki Y vos, ¿qué escuchás? ¿Qué música escuchás vos? ¿Qué escucha Iñaki? ¿Qué estás escuchando? ¿Algo nuevo? ¿Algo de antes? ¿Algo...? ¿Qué escuchás vos? Mirá, yo soy Yo soy bastante clasicón Bastante roots, digamos Yo me escucho los Beatles Escucho a Charlie Obviamente escucho también cosas nuevas No sé, escucho a Natti Peluso Escucho a Tim Impala Escucho cosas de hoy Colegas Como puede ser Conociendo Rusia Marilena Bertoldi Pero en definitiva Siempre termino volviendo a las raíces Que es como La música de los 60 Los 70 Me gusta mucho el show Me gusta la música brasilera Así que me mantengo por ahí Y te hago una consulta Porque La música que hacen ustedes Tiene un... O sea, de hecho creo que Ustedes fueron como Abrieron un caminito Para, qué sé yo Rayos Láser Para, no sé Gatti Video Son todos más o menos Del mismo mambo Pero ustedes fueron como Medios pioneros Ahí en el... En el estilo Aunque sea Lo que se llamaría Lo que suelen llamar Indie Bandita indie Sí, pero... Pero ustedes... Te ponen en ese... Te ponen en ese... No ponen en ese mote De bandas indie Que es reamplio Que es reamplio Y está buenísimo Y es cierto que Entre nosotros Digamos, entre esas bandas La realidad es que hay una hermandad Y una manera De hacer las cosas Incluso te diría Que Rayos Láser Es anterior A banda de los chinos Yo me acuerdo de No sé 2012 2013 Había un sello cordobés Que se llamaba Discos del Bosque Estaba Juan Ingaramo Estaba Rayos Láser Estaba De La Ribera Y son... Francisco y Los Esploradores Son un montón de bandas Que nos influyeron Y nos inspiraron Y creo que eso es algo lindo Que tiene este movimiento O esta escena, ¿no? Como que Hay realmente mucha inspiración Entre nosotros Y nos vamos Nos vamos empujando A hacer cosas Cada vez mejor Mirá, yo pensé Bueno, también pasa por... Volvemos a lo mismo Del éxito Obviamente es una boludez Pero por ahí Ustedes por lo menos Se hicieron un poquito Más conocidos Y es como que Abrió la puerta A por ahí A otras bandas también Por lo menos Yo lo veo así Que sé yo Capaz que me estoy equivocando Pero por ahí Eso puede pasar también Yo a mí Rayos Láser me encanta Me encanta A TVideo Vino a tocar acá Bahía Para un festival hace poco Y son unos géneros Tremendo, ¿no? No, no Aparte La impronta que tienen ellos Arriba del escenario La vez que tocamos Hicimos un show con ellos En Quilmes El sábado Ahí Acá en Zona Azul En Quilmes Altos personajes Estuvo espectacular Unos personajes hermosos Tal cual Me encanta lo que hacen Me encanta lo que hacen Además sacaron un disco El viernes Que está buenísimo Y sí Tal cual A TVideo sí Son un poco más Son un poco más jóvenes Por decirlo de alguna manera Sí es una banda Es una banda Que vine a hacer Viste Como me acuerdo De los primeros shows A TVideo Y me encanta Y me encanta lo que hacen Y están creciendo un montón Y realmente Me ponen felices Che Y Y Bueno Me imagino La pandemia Les sirvió para Componer Para ¿Qué fue lo positivo En la pandemia Para Banda Los Chinos? En vez de lo negativo Vamos a sacar la parte Esa fea Que ya todos sabemos Lo negativo Todos lo sabemos No, no Vamos a buscar El lado positivo ¿Hubo algo positivo Que dejó la pandemia Para Banda Los Chinos? Sí A ver Hubo Hubo Uno le buscaba El lado positivo Digo Tanto grupalmente A nivel grupo Como a nivel personal O sea A nivel personal Yo te puedo decir Que me Me hizo Me hizo Laburar en cosas En las que no tenía Tiempo de trabajar No sé Volví a tocar en mi casa Pude conectar con un montón De cosas Que las tenía un poco Descuidadas Y a nivel banda Nos dedicamos A gran parte Del 2020 Primero nosotros Estábamos lanzando un disco Que fue Paranoia Pop Que ya lo teníamos grabado Cuando arrancó la pandemia Entonces Lo fuimos lanzando Lanzamos un primer tema En mayo Después salió Otra canción En junio Creo Y el disco salió En octubre O sea que En la pandemia Medio que Lanzamos un disco Y mientras lanzábamos Eso estábamos haciendo Otro disco Que ya está grabado Y que salió El primer tema Hace 10 días Así que No perdimos mucho el tiempo Más bien Lo aprovechamos Lanzamos un disco Compusimos otro Y bueno Acá estamos Y eso que decís vos Es verdad O sea Creo que fue Una de las únicas bandas Que sacaron disco En la pandemia Digamos Y lo largaron ahí En medio Y aparte un discazo Para mí Es un discazo Es un lindo disco Es un disco Repandémico Pero no Tiene Ese Muy zarpado Muy zarpado Y bueno Y ahora Lo nuevito La verdad Está tremendo Pero aparte ¿Le gustó? ¿Le gustó mi fiesta? Sí Sí Fuera de toda Pero Y aparte Lo que decías vos Ahora Se agarró un poquito más Como que el mismo director Hace todos los videos Te iba a decir Como que tienen Como una línea En los videos Digamos El estilo Digamos Muy zarpado Muy zarpado Lo que es Se nota que No solo es sonido Sino que también Le meten mucho A lo visual Y la verdad Que sí Siempre Nos gusta mucho eso Y le damos Bastante bola Y tenemos en el equipo Como te decía Este director Tomás Que además Es muy amigo nuestro Y labura con nosotros Desde los inicios Labura hace 8 años Él hizo todos nuestros videos Entonces Realmente hay una Hay ahí como una confianza Y Nosotros le damos la canción Y es casi como Hacé lo que quieras Viste O sea No hagas lo que quieras No hagas cualquier cosa Pero bueno Hacé lo tuyo Y él se expresa Y hace su Su propia experimentación Así que Qué bueno Qué bueno Que te vea Pero definitivamente Es algo Bastante original Lo que hace él Iñaki No te queremos molestar más Te queremos agradecer Obviamente Es un placer para mí Y nada La verdad que estoy muy Estamos Con mucha expectativa De lo que va a pasar En Bahía Hace mucho Nos escribían Para que vayamos a tocar Y por las cosas de la vida No se había dado Por la pandemia Y demás Pero bueno Aparte de salir de la pandemia Es poder ir a lugares Que nunca fuimos Entonces Realmente nos entusiasma muchísimo Creo que acá La van a contraromper Iñaki Ya hay mucha gente Sí Que están diciendo Vándanos chinos Vándanos chinos Iñaki Te agradecemos En serio Y ojalá Que Ojalá que En algún momento Los podamos tener En algún festival Acá O algo así Más Más amplio Estaría buenísimo Están invitadísimos Al show Así que En una de esas Nos vemos El sábado Dale Muchísimas gracias Iñaki Ahí vamos a estar Te mandamos un abrazo Y nos despedimos Obviamente Con el video nuevo Mi fiesta De Vándanos chinos Gracias Muchas gracias Iñaki Nos vemos Buenas noches